muy buenas a todos soy josep y bienvenidos a un nuevo vídeo de azur lane cuánto tiempo sin hacer ya un vídeo de azur lane bueno un par de vídeos tampoco tampoco es el fin del mundo en este caso os traigo la actualización de la guía de rica la cadada o rica la rica o los amigos en un principio va a hacer la de ella en esta actualización y de los otros dos barcos pero de los dos parcos nuevos que digan pero a lo mejor puede que extraiga alguna de acá de porque acá también tiene dos cambios interesantes y también chise tenemos bien no tiene que ver lo que hago porque no es el tema de los módulos sino también los y los nuevos días que han han que han ido sacando pues me va a dar para rato igual me voy a dejar de la gala y me hago todas de una no sé ya el móvil muy bien algo de esta actualización por eso por qué como la puerto rica después han puesto hay nuevas cosas desde que es el primer evento de gris man y creo que va tocando pues bien como ya sabéis antes de empezar por deciros que estamos en tweets estamos en discos para aquellos que quieran pasarse por los directos para que os creéis forma parte de la comida que tenemos ahí en discos que ya sabéis que bueno aparte de azur pues tenemos otros juegos como el sino o juan kai esta red que no los juegos pero hay gente que si esto hombre que ha seguido hace poco ya estamos dando cañita y y bueno mucho más y también comentamos de que como ya sabéis en todo como en todos los vídeos de guías este vídeo está dividido en distintas opciones para que veáis a la que más os interesa ya ser los guías en las salidas del barco las flotas entre otros pues bien dicho esto es decir sobre rica pues bien como waifu tengo que deciros que bueno yo sé que muchos queréis a rica a vosotros y tal el problema es que rica el rica ya está pillada como el que dice porque bueno está en el plota de gris es la novia de gris man y hacer el neto da de pues está un poco está bastante feo bueno vamos venga va voy a meterme en el metro dado un poquito vamos a hacer un poco de nota de aunque sea como bien como waifu pues si es un amante de los jamones pues rica tiene que ser tu waifu si no puedes ver es que no no es amante de los murlos oficial también esta mojita como quiera también nosotros también hablaremos de ella pero vamos a hacer que no sea rica y eso después de un carácter un poquito como medio pasivo por lo que noto como un poquito distante pero aún así pues se la quiere igual después de todo y ahora pasando ahora a rica como barco pues rica me cuesta creer que sea un barco ser la verdad yo que es un barco que está me parece un poco superior que una sr pero no llega a ur está un poco a medio camino esto por dos motivos el primero por sus estadísticas porque tiene unas estadísticas porque no estás de locos y segundo porque por la gran pesadilla que tiene y la y tiene y tiene una capacidad de de llevar unas configuraciones que son imposibles para los barcos normales lo que hace que este barco pues no solamente a un rendimiento distinto sino bastante eficaz ya cuando veamos ya cuando veamos los stats y los días podéis ver un poco al detalle porque rica es un barco bastante extraño pero le da ya le ha dicho esto empezamos con el vídeo pues vamos a empezar como siempre comentando las estadísticas principales de rica atacadada que como siempre están en el nivel 125 y 100 puntos de afinidad porque en cuanto a estadísticas rica atacadada no tiene ningún punto débil a tiene bastante vida de hecho es de las mejores de los cruces ligeros con más vida del juego su cp también es muy buena desde las mejores pero está a un alto nivel pero después está torpedó que es uno de los más altos y yo creo que es uno de los más peligrosos que ya en enviarlo lo veréis más al detalle y si tuviese algún punto débil a lo mejor sería licito la suerte pero es por decir es por decir algo que digas tú está cojillo pero realmente no le está así que digamos que rica pues en muchas cosas sobresale y en otras pues cumple bastante después notas adicionales rica puede llevar cinco auxiliares es decir puede llevar la full auxiliares prácticamente que es lo que estaba comentando antes de hacer combinaciones imposibles esto hace por un lado que rica pueda tener unos un set de guías pues me ve o unos siete guías que pueden ser no solamente en ridículos sino también bastante todos luego pasando a las habilidades de rica tenemos una habilidad de cada y empezaremos con su habilidad ofensiva que es gris pin que al empezar el combate durante 90 segundos aumenta la potencia de fuego en un 15 por ciento y cada 20 segundos lanza una barra la cual se equipamos si llevamos el bate en acto más y el buster board o bien se desplega con un amigo hojas pues mejora esta barra muy bien esta habilidad no tiene mucha ciencia es un aumento de estas durante un minuto y medio y luego después tenemos una barraje que aquí en este clip os voy a dejar como es que prácticamente es un láser en caso en el que llevemos el bate en efecto max o el booster board que ya en días lo lo veis pues la barraje se mejora o bien también podemos llevarla junto con un amigo hojas para también tener este efecto el amigo hijas son los dos barcos élite de win vale la de la mascarilla y la y la tomboy básicamente y ya con eso pues yo creo que os hacéis una idea de qué barcos son y de y de resto pues poco más que decir sobre estabilidad lo después pasado a sobre el apoyo es la sancircus al empezar el combate y durante 90 segundos aumentará en un 15 por ciento y reduce el daño de proyectiles en 8 por ciento y a los 5 segundos de empezar el combate cada 30 segundos lanzan a barraje y si lleva el grito en calibur o el sky beat o se espera con damico hojas pues mejora esta barraje o ven esta habilidad es muy parecida en la primera pero lo que cambia los aumentos en lugar de fp es antiaéreo las da una reducción de daño también luego también cambia los intervalos porque en este caso es a los cinco segundos de empezar el combate después cada 30 segundos y ya también cambia pues los guías que tenemos que llevar en este caso es el ritmo en calibur y el sky beat igual que con los booster y el acto max pues ya los venís en él en el en los equipamientos con respecto a la barraje pues aquí os dejaré un clip para que veáis un poco que son unas cuchillas y unos disparos que seguían a unos tipos de color rosa que seguían a los objetivos que bueno por cierto en las cuchillas las cuchillas pueden hacer árbol break es un detalle también a tener en cuenta y de resto pues no hay mucho más que decir ya por último vamos a pasar a su avidad defensiva que es grid fixer beam que a los cuantos segundos de empezar el combate lanza el clip fixer beam que cura hasta tres veces a la flota un 1% de su salón máxima y cuando la salud baja del 50% pues cura a la flota no especifica tampoco la cantidad pero la cura no ven estabilidad es otra barraje la rica tiene barrajes a tope y que en este caso pues cura a la cura a la flota al causar daño lo más que bueno solamente son cura en los pequeños impactos pero bueno algo es algo aquí os dejaré un clip de la barraje que bueno es un láser rosado bastante grande que curiosamente pues se complementa con el gripe porque prácticamente se lanzan a la vez haciendo que en ese instante pues rica pueda llegar a causar un daño bastante considerable vamos a pasar al equipamiento y como siempre que os dejaré que si te harás de sets para rica atacarada que en este caso no es según el avance del jugador sino más bien son tres sets destinados a los distintos roles que puede que puede ofrecer rica pero no tenemos la build estándar la build de fp y la build de torpedos pues bien y como viste más rica el love vale porque de hecho es el barco de cola que hemos utilizado en todo el todo el juego porque la versión idea que tiene y tiene pues está bastante bien la y el anillo pero es que una parte de mí dice no lo hagas no lo hagas y si entendéis si entendéis por qué pues eso empezamos con la abuela estándar y aquí de primera se ha puesto el bate de acto más que nos aumenta la potencia de fuego y la versión y nos mejora la habilidad del gris y si la equipamos con rica nos dará una arma principal especial pues bien una cosa tened en cuenta es que para obtener esta es esta ama está mengan el bate de tomás tiene que ocupar este es un dato importante porque si lo que se lo llevamos por ejemplo aquí pues no tenemos esa arma principal extra que bueno ya de hecho aquí lo veis en la build de torpedos de botella pasaremos así que eso si queremos en la principal con rica pues lo suyo es que esté ya este año y en cuanto al arma principal es como es con la torreta de seattle más o menos así que en ese aspecto pues va muy bien después tenemos el master board el master por nos da 45 de torpedos y nos mejora también la vida del gris bin igual que el bate de acto más y se la llevamos en este slot vale tiene que ir en esta ranura pues llevamos pues tenemos un lanza torpedos especial que son torpedos guiados por ciento son como los de aéreo que están bastante bien y después aquí tenemos el sky glitter que es este que es este avión que no mejora la habilidad es la sancircus la segunda y si la llevamos en este slot vale que es en la ranura de antiaéreo pues podemos llevarle en la ranura de antiaéreo especial resumiendo el antiaéreo es un estuple gofos aunque personalmente el lugar del antiguo me hubiese gustado que llevas un cazo aunque ya que esto es un avión pues que las hace cazas estaría sería estaría muy chulo pero nada sería demasiado y ya después aquí tenemos el team man calibrado el crimen calibrado pues simplemente lo mejora la habilidad y nos da una barrajea torpeda los 20 cada 20 segundos lo cual está bastante bien no sería más bien para eso para activar la mejora de su habilidad y poquito más y después la caja de herramientas pues para darle cierto sustento pero si quieres ponerla que una lavadora o como pues también después para la wind fp lo que he decidido hacer es ponerle aquí en la torreta de seattle vale he sido de dejar el booster board porque lo que podemos ponerle quizás un que podemos poner aquí el fumo y aquí puedes llevar al google un lanzator pero básicamente lo aquí el bate teatro más para aumentar la fp y la evasión y el fumo pues para aumentar la fp y la y la precisión que puede estar muy bien con esta will rica pues tiene un chute de fp muy muy bestia y lo después en la última will es siempre el bate el reacto más aquí más bien porque así tenemos e la mejora de la primera habilidad del láser así que para conservar esa barraje mejorada pues he decidido poner en batería tomas después otro torpedor de oxígeno pero el problema es que rica tendría y un daño bastante inestable porque sí que es cierto que esos torpedos serían devastadores porque aquí veis el pector todo de oxígeno pero eso sería su única fuente de daño así que yo luego personalmente pues le pongo el bate el tracto más aquí para que tenga un arma principal y de paso me esperamos su barraje después este lanzator pedos es el del evento de semana que hace que posiblemente sea el siguiente la hermana así que preparado y el resto pues puro torpedor oxígeno como estáis viendo para aumentar el estado pero pues a niveles astronómicos y hacer que los torpedos pues piquen bastante y que es cierto que a ver nuestra nivel bueno yo creo que puede competir incluso con destructores japoneses tiene un alto estado de torpedos había tenía que hacer más pruebas pero de consuelo ver que puedes poner el triple oxy torpe sea muy interesante hacer la comparación después del módulo pues el primal accepter es esta especie de escudo que nos aumenta la potencia de fuego y la recarga que está bastante bien nos aumenta la fp y el torpedo en un 15% de extra lo cual ya ya suma demasiado ya los segundos de empezar el combate pues invocamos al ritmo durante 15 segundos pero bueno ya lo veréis cuando habréis visto en la intro y lo veréis cuando tengamos la review de los módulos que no solamente están los de gris man sino también los de wells y de houston que he sacado en hace como dos semanas y lo después nos mejora la barraje de gris man que básicamente nos mejora la barraje al cual pero se ha gustado que no me hubiese gustado que en lugar de de mejorado más la barraje pues eliminarse este requisito de llevar batería tomás y booster board o que el aumento de fp fuese permanente en lugar de 90 segundos pero pero bueno ya eso lo comentaremos más en detalle con los módulos ya para terminar vamos a ir con 10 de flotas para rica y vamos a ver todos vamos a ver una flota de kit man la gripe luego la llamo yo y luego después tenemos la flota global muy bien en rica la posta que al frente para aprovechar el busco que aplica jime bueno ya sabéis que jime bufea según sea ella y el barco que está al frente así que en ese caso pues tenemos un bufo de fp y hit que pueden venir bastante bien y se le ha puesto con la preload y fue el escudo frontal que puede venir bastante bien y luego después yo me la ha puesto en caso de que tengáis los módulos pues la previsión y rica y así pues tenéis el gris man mamadísimo para prácticamente destrozar luego después aquí al canne porque hay perfectamente en el otro lado pero de flax y porque tenemos aquí a no si a no si luz ya la llamamos no si luz porque de seco en la verdad es un poco raro el nombre así que ya sabes que les digo a no si luz en la web con gafas de gris man pues no tiene secundarias vale porque es bpv ya ya vendría su guía no os preocupéis y por eso decir ponía la carne al ser después también acá le tiene tiene un módulo que incluso lo podéis con comprender un poco con los de el trío rica yume y dice pero bueno ya cuando hablemos del tema de los módulos que ya lo he dicho lo que pueden décima vez pues lo lo veremos más en detalle ya por último he puesto aquí a no se luz pues para para combinar un poco con la flota realmente sería decir en lugar de a no se los pues aquí la tenemos hemos puesto aquí a montpelier que me un peli muestra cruceros aumentando el fp y reduciendo el daño cosa que va muy bien para la vanguardia que tenemos después he decidido colocar al líder por la cd y comandé cruceros y también la pantalla de humo que va bastante bien después aquí he puesto aquí a ver que tiene tiene una barraje va bastante bien para limpiar después también bucea el estar torpedos de la vanguard es el único creo que es de los pocos barcos de mente hace que hacen eso y le puede venir a rica y así que los torpedos pues vaya voy haciendo un daño y después aquí se ha tocan ha puesto por el clic cáncer vale que en la zona de que a ello pues en la vanguardia causa un poquito más de daño en cuanto a la vanguardia para la redundancia vemos para incluso la vanguardia japonesa es que podemos poner una yensu y una y una no si lo que queremos sobre todo aumentar el año torpedos de rica que también sería una alternativa a considerar así que nada chicos hasta aquí sería la guía de rica el remake y lo de siempre os ha gustado el vídeo pues pues dale manita arriba podéis suscribiros si quieres más noticias sobre este canal y darle a ding ding dong para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!